en las temperaturas el norte del país. Y en Iztapalapa, habitantes de la colonia La Polvorilla arreglan sus diferencias vecinales a punta de pistola. Muy buenas noches, en punto. Soy Daniel Diturbide y los saludo con mucho gusto en nombre de Denise Merker con la información más importante de este miércoles 26 de diciembre, que iniciamos en Acapulco, donde la violencia no da respiro. Del domingo a hoy, nueve personas han sido asesinadas en el puerto, entre ellas una familia de cinco integrantes, incluido un niño de un año con tres meses. La información es de Isaac Flores. Es un muchacho que vive ahí, me parece. Es el que están velando, que es un bebé. No dicen que de un año. Son cosas de no creer que en un ratito pasan las cosas. Un grupo de hombres armados atacó a varias personas que se encontraban festejando la Navidad en un negocio de máquinas tragamonedas del fraccionamiento Arboleda en Acapulco, Guerrero. Era un taxi, de la cual descendieron varias personas, se introdujeron a una vivienda y efectuaron disparos a las personas que se encontraban en el patio interior del domicilio. La agresión ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del martes, en el número 46 del condominio Olivos, entre la avenida El Quemado y la calle Teófilo Olea Leiva, cerca de la central de abasto de la ciudad. La colonia está catalogada como una de las más peligrosas del puerto. Según los vecinos, solo se escucharon disparos y después un vehículo escapó del lugar a toda marcha. Los cuatro adultos murieron en el lugar. El menor falleció cuando era trasladado a un hospital de la zona. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. Y mire, aunque ustedes no lo crean, la Ciudad de México esta mañana se difundieron imágenes de la forma en la que vecinos de una colonia de la Alcaldía Iztapalapa arreglan sus diferencias con otros vecinos. Y es a balazos. Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco fueron a la zona conocida como La Polvorilla y esto fue lo que encontraron. Este video fue grabado este martes 25 de diciembre en la Ciudad de México. Más de dos hombres se confrontan. Uno de ellos porta un arma. La persona que graba se esconde, enfoca una vez más y capta cómo la persona de azul dispara por segunda ocasión. Dos hombres más aparecen. El hombre de azul dispara una vez más. Los vecinos gritan. Los agresores huyen corriendo. Este video fue grabado en la calle Camino a la Era en la colonia La Polvorilla, en la Alcaldía de Iztapalapa, en el oriente de la capital. En el lugar aún se observan los casquillos percutidos y los impactos de bala en una casa. Los vecinos afirman que no es la primera vez que estos hombres, vecinos de la misma calle, sacan sus armas y disparan contra sus autos y cazas. Los agresores ya son investigados por la Procuraduría de la Ciudad de México y la Policía de Investigación analiza las imágenes de las cámaras de videovigilancia en la zona para obtener más elementos en contra de los implicados. Y de la capital nos vamos a Cancún, en Quintana Roo, donde la Policía Federal rescató a nueve personas, ocho de ellas menores de edad, que se encontraban secuestradas dentro de una casa en una zona conocida como Región 229. Entre los menores había un bebé de mes y medio de vida. La policía detuvo a cuatro hombres y a una mujer y según la Fiscalía de ese estado, estas personas son los propios vecinos del grupo retenido. Los secuestraron para obligarlos a pagar una deuda de 20 mil pesos y entregarles dos teléfonos celulares. Y en otras cosas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá enviará a tres especialistas a Puebla a participar en la investigación del accidente aéreo del 24 de diciembre. Dos de ellos arribarán a México mañana y el otro ya se encuentra en nuestro país. Iniciarán sus trabajos en el sitio del percance el viernes por la mañana. En el sitio permanece nuestro compañero Arturo Sierra con lo último de los peritajes. Peritos en aeronáutica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Fuerza Aérea y de la Agencia de Investigación Criminal, llegaron al sembradío de la comunidad de Coronango, en Puebla, donde el lunes se desplomó el helicóptero donde viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle, dos pilotos y un asistente del senador. Los peritos continuaron recolectando indicios, tomaron fotografías y confirmaron que ya esperan expertos internacionales para que colaboren en las investigaciones. El lugar continuaba resguardado en un perímetro de 30 metros. Al lugar se presentó el dueño del terreno. Pero como ya me acerqué el día de ayer y ya vi todo el daño, inmediatamente me dijeron, de veras, eres dueño, digo, a ver, trae tus escrituras. Ya les di una copia de la escritura, aquí está, para que se me cuantifique el daño. Esta mañana fueron despedidos los restos de los pilotos Roberto Copenobregón y Marco Antonio Tavera Romero en una ceremonia privada en el hangar del gobierno estatal. Y esta mañana la Comisión Permanente del Congreso de Puebla fue notificada de la ausencia absoluta de la gobernadora Marta Erika Alonso. La sesión, por supuesto, inició con un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas del accidente aéreo del lunes. La información es de Jessica Murillo. El Grupo Legislativo del PAN buscará un nombramiento capaz de generar gobernabilidad y continuidad a lo ya avanzado, porque sólo así lograremos una condición para la elección que se aproxima. Aún no inician las campañas. Nosotros tenemos el deber de promover condiciones de civilidad frente a la polarización. Demos vuelta a la página, como decía la gobernadora Marta Erika Alonso. Gracias, compañeros. Una vez nombrado el mandatario local interino, éste podrá permanecer en el cargo por un periodo máximo de cinco meses, cuando sean convocadas nuevas elecciones. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Permanente adelantó que los grupos parlamentarios buscarán elegir al gobernador interino por unanimidad. No vamos ni queremos hacer valer esa mayoría, vamos a privilegiar el diálogo para tratar de sacar una decisión que tenga el aval de todas las fuerzas políticas, pero lo más importante, que garantice la gobernabilidad, la paz y la relación que debe darse entre los poderes públicos. Bueno, y como ya le adelantaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana en su conferencia sobre las investigaciones del accidente y sobre las razones por las cuales no acudió ayer a los funerales de Estado. Nos lo cuenta Carolina Alto Laguirre. Hay de parte del gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada. Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios, de ideales. Tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos. Estos son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento. López Obrador justificó su ausencia al homenaje de Estado para la gobernadora, el senador y las otras tres víctimas del accidente aéreo. Había ayer un ambiente que crearon, es profeso, los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría que actúan de manera muy mezquina. La derecha, los conservadores en redes sociales ayer empezaron a hablar de la responsabilidad del gobierno que represento a crear un ambiente de ese tipo para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, pues decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación. López Obrador y Olga Sánchez se refirieron a los abucheos y reclamos de la ceremonia. Es una mujer con principios y con arrojo que nos representó el día de ayer y recibió estas manifestaciones de protesta que tampoco creo que hayan sido muchas. Hasta esta mañana, el presidente solo había ofrecido condolencias al padre del senador Rafael Moreno Valle. Lo que hablé con el papá de Rafael fue el expresarle mi pésame y que lo transmitiera a todos sus familiares. No lo he podido hacer con los familiares de la gobernadora porque no ha habido la posibilidad, pero ya lo expresé también públicamente. Por cierto, esta tarde, durante la última reunión del año con su gabinete, con coordinadores parlamentarios de Morena y delegados federales en los estados, el presidente López Obrador les pidió, y cito, actuar con honestidad, prudencia y no caer en provocaciones. Esto, por supuesto, por todo lo que se ha generado, sobre todo en redes sociales, respecto al accidente aéreo de Puebla. Y en otras cosas, Estados Unidos pidió ayuda a nuestro país para conocer las causas del aumento de enfermedades respiratorias entre migrantes centroamericanos. Esto, por supuesto, después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmara revisiones médicas para todos los niños menores de 10 años que están bajo su resguardo en diversos centros de detención del país. Por su parte, las autoridades guatemaltecas dieron a conocer la identidad del pequeñito que falleció en Álamo Gordo, Nuevo México. La información es de nuestros compañeros de Univision. Ya se conoce la identidad del niño guatemalteco que falleció justo la noche de Navidad luego de permanecer en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Según prensa asociada, se llama Felipe Gómez, de ocho años de edad. Su padre, quien viajó desde Centroamérica junto a él, se llama Agustín Gómez, de 47 años. Vía telefónica, el cónsul general de Guatemala en Phoenix, Arizona, Oscar Padilla, nos relató el drama que ahora otra familia de inmigrantes comienza a vivir. Estamos asistiendo al papá. Es un lamentable caso. Son dos casos muy similares en menos de un mes. Hemos conversado con las autoridades de la patrulla fronteriza. Hemos conversado con el papá. Ya se procedió a notificar a la familia. En un comunicado de prensa, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó hoy que el menor murió poco después de la medianoche del 25 de diciembre en el Centro Médico Gerald Champion Regional en Alamogordo, Nuevo México. Cuando el niño mostró signos de una enfermedad potencial, fue transferido junto a su padre al Centro Médico, donde fue diagnosticado con un resfriado común. Y cuando fue evaluado para el alta, el personal del hospital encontró fiebre. El menor fue retenido 90 minutos adicionales para observación y luego fue dado de alta del hospital y le recetaron medicinas. La noche del 24 de diciembre, el niño exhibió náuseas y vómitos, dice el comunicado, y añade que el niño falleció poco después de la medianoche del 25 de diciembre. Según el cónsul de Guatemala en Arizona, no está claro todavía en qué condiciones de salud llegó el niño a Estados Unidos. No mencionó que el niño presentara algún cuadro de enfermedad durante el viaje o cuando ya estaba en frontera. El menor junto a su padre tenían como destino Tennessee, pero fueron detenidos por la patrulla fronteriza el 18 de diciembre. Le recuerdo que Felipe es el segundo niño en menos de un mes que muere bajo custodia de la patrulla fronteriza. La primera fue también guatemalteca, Jacqueline, prácticamente de la misma edad y prácticamente con los mismos síntomas. En otras cosas, reapareció un video del dirigente del Sindicato de Bomberos de Ciudad de México de nombre Ismael Figueroa, quien, como seguramente usted también lo recuerda, fue herido cuando comía en un restaurante de la Colonia Condesa el 23 de noviembre y del que dimos a conocer audios donde reconoce venta de plazas dentro del cuerpo de bomberos. Figueroa acusó ahora directamente del ataque en su contra a Eliodoro González Romero, quien dirige el Sindicato de Bomberos disidentes de nombre Unión y Fuerza. Recibí yo cinco impactos, cuatro en el abdomen y uno en la mano izquierda. Hay un sindicato nuevo que está liderado por un ex bombero que se llama Eliodoro González Romero. Yo creo y pienso que este grupo es el responsable de tal ataque. ¿Por qué? Porque a raíz de que envié este sindicato y ustedes lo pueden ver en las redes sociales, solamente se han dedicado a estar insultando, a estar atacando. Por supuesto que Eliodoro González Romero que me estás escuchando, tú y tu grupo, tú y tus disques sindicato que tienes son los responsables de lo que han hecho en mi vida, del atentado que sufrí. Detrás de esto está este sindicato nuevo, el que liderea Eliodoro González Romero, mismo que tiene una carpeta de investigación, pueden ver el número, donde él sí tiene una denuncia por venta de plazas. Bueno, sube de tono este conflicto y la otra parte en entrevista con Claudio Ochoa para Foro TV, el dirigente del Sindicato de Bomberos Disidentes Eliodoro González se deslindó por completo del atentado contra Ismael Figueroa y lo emplazó a presentar las pruebas en su contra ante autoridades de Ciudad de México. Y a propósito de organizaciones capitalinas, desde el sábado pasado, 10 policías a caballo recorren la zona de Garibaldi y la Alameda Central de Ciudad de México. Son elementos de la policía Charra, una agrupación que reapareció en la zona luego de que en el 2013 fueran integrados para la policía montada que apoya la seguridad en los estadios o hace acompañamientos en manifestaciones. La información y la historia nos la cuenta Bogdán Castillo. Estamos dando rondines. Obviamente a la altura que nos dan los caballos tenemos mejor visión. Aparte, también la gente nos ubica mucho más rápido. También nuestra finalidad es la impresión que causa el caballo. Es muy impresionante un caballo con un jinete en un lugar donde no se... que no tengan un hematoma que no estén cojeando que si pasa algo si está lesionado o una cosa así pues hay veterinarios que ellos son los que dan el visto bueno de si son en ese momento son aptos para salir a algún servicio. El espacio es muy resbaloso. Aparte de que dañarían el espacio se rayarían por el peso que tienen son caballos que si sienten que se patinan usan las cuatro extremidades para sostenerse. Ellos tienen que tomar agua que es todo el día son aproximadamente cuatro veces que van a tomar agua y comer de dos a cuatro. Bueno y seguramente usted lo ha sentido en gran parte del país principalmente en el norte persiste el ambiente gélido por los efectos de la cuarta tormenta invernal y del frente frío número 20. En Cananea esto en Sonora cayó la madrugada de este miércoles la primera nevada de la temporada. Las temperaturas más bajas se reportaron en los municipios de Yecora y Bacanuchi además de Arispe con cinco grados bajo cero. También nevó al menos en cinco municipios de la Sierra de Chihuahua. En Ciudad Juárez la lluvia estuvo acompañada de vientos de más de 50 kilómetros por hora. En las próximas horas continuarán las nevadas en el norte tome sus precauciones y en las sierras de Veracruz Oaxaca Chiapas y zonas altas de Ciudad de México se esperan temperaturas entre cero y cinco grados. Por cierto le cuento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió esta mañana la contingencia fase uno en el noreste del Valle de México que ayer le platiqué debido a la mejoría en las condiciones por la dispersión de contaminantes. Y estas son las breves nacionales. Inició el recuento de 800 de los 1.595 paquetes de la elección extraordinaria en Monterrey, Nuevo León debido a inconsistencias en las actas que se prevé termine a más tardar en las primeras horas del jueves. Mientras, la Comisión Estatal Electoral descartó el recuento voto por voto ya que no existía una diferencia de sufragios entre los contendientes igual o inferior del 5%. Autoridades de Indonesia en información internacional por supuesto elevaron hoy a 430 los muertos por el tsunami que golpeó el sábado el litoral del Estrecho de Sonda y que ha dejado cerca de 22 mil personas desplazadas. La Cruz Roja asegura que los equipos de rescate empezaron a llegar a las provincias más alejadas que habían permanecido sin ayuda literalmente desde el sábado. Hoy también se recordó con ceremonias a los más de 220 mil muertos que dejó hace algunos años hace 14 años el tsunami que azotó la provincia de Ace también allá en Indonesia inolvidable. Y hablando de esto antes de ir a una pausa como cada año en punto le presenta en estos días un recuento de los hechos más relevantes. Hoy le presentamos los desastres naturales que sacudieron a México y también a diferentes regiones del mundo. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático lanzó este año una alerta roja. Si el ser humano no limita el calentamiento global y no lo mantiene por debajo de los 2 grados Celsius como marca el Acuerdo de París de 2015 enfrentará graves consecuencias. Lo ocurrido este año en materia de desastres relacionados con el clima se puede leer como un recordatorio. La primera granizada invernal en el Valle de México provocó un caos. La fuerza del viento desgarró la bandera monumental de San Jerónimo. En contraste el calor se dejó sentir con fuerza. En mayo 573 municipios en 22 estados fueron declarados en emergencia extraordinaria por temperaturas extremas. Baja California Sonora y Chihuahua registraron más de 50 grados. ¡Dale, dale, dale! ¡Es impresionante! Y con el calor viene el fuego como el del incendio en la sierra de Arteaga, Coahuila que destruyó más de 800 hectáreas de bosques. En el mundo los incendios fueron devastadores. El balneario de Mati al norte de Atenas repleto de vacacionistas fue una de las zonas más afectadas por el incendio que asoló Grecia a fines de julio y que mató a 80 personas. Durante más de dos semanas bomberos de Estados Unidos trabajaron intensamente para controlar el incendio forestal más destructivo del que se tenga registro en el norte de California. El Camp Fire dejó 87 muertos 290 desaparecidos 60 mil hectáreas y 15 mil construcciones destruidas o dañadas. La erupción del volcán de fuego en Guatemala sepultó comunidades enteras al sur del país. Don Concepción Hernández de 88 años y habitante de la comunidad de San Miguel Los Lotes cuya imagen buscando a su familia dio la vuelta al mundo murió tres días después de la tragedia. En mayo el volcán Kilauea uno de los más activos del mundo y el más grande de los cinco de las islas Hawái aumentó su actividad explosiva. Tres meses más tarde el huracán Lane la peor tormenta en los últimos 25 años golpeó territorio hawaiano con vientos de más de 175 kilómetros por hora y severas inundaciones. La costa este de Estados Unidos fue devastada en septiembre por el huracán Florence que a su paso por las Carolinas dejó 33 muertos. Un mes más tarde otro huracán Michael tocó tierra en Miami Beach Florida con vientos de 250 kilómetros por hora. A su paso dejó 18 muertos y sitios como la localidad de Panama City como zona de guerra. el valle de México no se salvó de tormentas feroces como la del 13 de septiembre donde hasta los cadetes del colegio militar tuvieron que resistir bajo el agua. Los desbordamientos en ciudades del país comenzaban a ser una constante como los registrados en Empalme Sonora. El agua nos llegó hasta ahí. Nos vinieron a avisar que la presa se había soltado que se había rompido pues que sacábamos a nuestras familias de aquí. La depresión tropical 19E ocasionó una emergencia sin precedentes en Sinaloa. El 20 de septiembre en Naome en unas horas se acumularon 359 litros por metro cuadrado prácticamente toda la lluvia que cae en un año en esa región. Aquí vengo miren miren donde me pegue el agua miren arribita del short todo como están los mochis miren arriba del agua mira ver cómo está entrando acá lloviendo mira para allá en Culiacán tres mujeres fueron arrastradas por la corriente del arroyo El Piojo completamente desbordado. Cuando me estaba que salga el arroyo acá el arroyo que salga el arroyo y yo hice poco acaso poco acaso y yo dije que mejor no llega cuando ya mismo que se va desfondando para ver. Y el desbordamiento del río Cutio en Periván, Michoacán tomó por sorpresa a las familias que se tomaron de donde pudieron para sobrevivir. Aunque tocó tierra por Escuinapa al sur de Sinaloa el huracán Huila ya había dejado sus peores daños en Nayarit. Se contabilizaron más de 100 mil afectados por el desbordamiento de los ríos Baluarte y San Pedro. Los damnificados reclamaron absoluto abandono en medio de una transición gubernamental. Dicen que vienen que hay apoyos que hay apoyos pero yo no veo dónde están aquí no se nos ha llegado. Pero siempre se encuentra fuerza para rescatar lo que más se aprecia. Justin Dilan de 9 años salvó de morir a 7 cachorros 2 gallos y un perico que se encontraban bajo el agua sin importar que él no supiera nadar ni la luxación congénita de su pierna derecha. En esa tina andaba metiendo los peritos la tina andaba flotando y la andaba arrastrando la. Vamos a hacer una pausa pero al regresar encuentran muerto a un estudiante desaparecido en Guadalajara se lo platicamos aquí desde hace 9 días. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Punto aquí en Facebook Live. El francés Jean-Jacques Saban de 72 años de edad sarpó en un barril desde las Islas Canarias en España con un solo propósito atravesar el Océano Atlántico. El hombre busca llegar al Caribe impulsado únicamente por las corrientes marinas. Prevé avanzar a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Su embarcación está hecha de madera recubierta de plástico y mide 3 metros de largo por 2 de ancho. El barril está reforzado para resistir los golpes de las olas y posibles ataques de orcas. En el interior tiene una litera, cocina, bolsas de aire y un almacén. En el trayecto arrojará marcadores para que los oceanógrafos del Observatorio Marino Internacional puedan estudiar las corrientes marinas. Espera que éstas lo lleven a las costas de Barbados o de las islas de Martínica y Guadalupe. El tsunami que se originó tras la erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia también afectó a la fauna marina de la región. Este miércoles fueron liberadas varias tortugas que quedaron varadas tras el fenómeno climático. Los rescatistas las encontraron lejos de la costa mientras buscaban sobrevivientes de la tragedia entre los escombros. El italiano Mario Colino mejor conocido como señor perejil es un hombre jubilado que se dedica a construir juguetes con los que se divertía cuando era niño. El señor perejil comenzó con esta actividad en 1989 cuando preguntó a la gente mayor con qué jugaba en su infancia. Desde entonces ha fabricado 138 modelos de juguetes cada uno con su propia historia o anécdota y los elabora con materiales reciclados. En la temporada navideña acude a escuelas mercados y asilos para ofrecer juguetes como cochecitos a escala muñecas y bicicletas. Aunque no pide nada a cambio la gente le paga el hospedaje la comida o el café durante sus viajes de entrega. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es un bravo! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy, la Fiscalía Estatal informó que el cuerpo del joven de 24 años de edad fue encontrado sin vida en un canal de Tlajomulco de Zúñiga, a 100 metros del lugar donde había quedado de verse, con unos sujetos a quienes iba a venderles, ya le decía, el auto. Los papás de Vicente ya identificaron el cuerpo en el servicio médico forense. Temíamos precisamente que este caso se convirtiera en uno similar al de los tres estudiantes de cine cuyo destino fue lamentablemente el mismo. Pausa, volvemos. Periodistas de la agencia Reuters contaron la historia detrás de las fotografías que tomaron durante el recorrido de las caravanas migrantes. Desde mediados de octubre siguieron a los migrantes de Centroamérica hacia la frontera entre México y Estados Unidos. En sus imágenes se puede ver a niños descansando en carreteras junto a sus padres, mujeres huyendo con sus hijos del gas lacrimógeno, así como hombres en las patrullas de agentes fronterizos. Han mostrado cómo esta gente se convirtió en símbolo de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump. Cerca de 15 mil niños recibieron regalos del Santa Claus bombero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un día antes acudieron al DIF municipal para solicitar una pulsera que los identificara para recibir un juguete. El Departamento de Bomberos de la Ciudad cumplió 79 años de ayudar a niños de escasos recursos. Cada artículo proviene de donaciones que hace la ciudadanía y que este año logró reunir 6 mil juguetes, incluyendo 1.200 bicicletas. Más de 10 mil personas se reúnen en Arvin, China, para dar la bienvenida al solsticio de invierno. Su ritual consiste en lanzar agua caliente al aire cuando la temperatura alcanza los 30 grados bajo cero. De esta forma creen una nube de vapor que parece un velo visto desde el aire. Es parte de las celebraciones del Festival de Figuras de Hielo más grande del país. Los habitantes de la ciudad consideran esta tradición una forma de expresar su gusto por el hielo y la nieve, además de la unidad de la población. Gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales. Seguimos en Punto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pues de mochila para que los insectos con los que científicos recaban información sobre la temperatura, la humedad o la salud de las plantaciones puedan darle información a los agricultores sobre datos precisos sobre sus campos y sus cultivos. La mochila de los abejorros sólo requiere una pequeña batería que es recargable, la que puede durar hasta siete horas de vuelo y que más tarde se carga de forma inalámbrica cuando las abejas están en su colmena por la noche. Abejorros transformados literalmente como de película en pequeños drones. Hasta aquí con la información en nombre de Denise Merker, soy Daniel Diturbide y le agradezco mucho habernos acompañado. Lo esperamos como siempre mañana aquí en Punto. Buenas noches.